Me emocionas, la sola idea. Petro. Gustavo Petro, ex miembro del desaparecido movimiento guerrillero M-19. Fidel Castro ayudó al M-19 en muchas de sus intervenciones en Colombia. E incluso, hay que decirlo, en Cuba se entrenaron tropas del M-19. Se me ocurrió lanzar la frase, patria, socialismo o muerte. Expropiese, planta de electrosoldado Valencia, expropiese, 15 centros de reciclada y chatarra, expropiese. Yo les encanta la palabrita, Nicolás. Bueno, aquí está la rabo de cochino, voy a poner aquí, expropiese. Yo no nací en una generación, expropiese, que se haya acostumbrado a arrodillarse ante la oligarquía colombiana. Estamos como... Peor. Algún día, yo siempre he dicho algún día, en Colombia, aparecerá un Hugo Chávez Frío. Colombia es bolivariana. Pretendemos construir en Colombia una imitación de la Venezuela actual. Gracias por ver el video.